120 cartas de maldo en tres años Y de todas ellas tres me contestaste Porque a las cuarenta que yo te mandaba Una vez escribiste que mal me pagaste 120 cartas de entrega inmediata Me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que en tres tocas de tres por cinco Me dijeras mi alma, te mando mil besos Besos de papel Se los lleva el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los tanques Que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque me han contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo le borran pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento Tu nombre es borrado Besos de papel Besos de papel Se los lleva el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos stark, siguen Yere el viento Llan de los tz Yere el viento Sonido de papel Sonido de papel Rayo Sonido de papel